Bueno, vamos a Ciclario en donde se jugó un partido muy... Ah, les te va a mandar la moto a cuña. Donde se jugó un partido que tenía gran venta, digamos. En la Copa Movistar. Se había hablado mucho el partido, lo que podían hacer los dos. Yo creo que fue un buen primer tiempo y en el segundo tiempo ratoneó un poco... Aurich. Aurich. Yo te diría que... El homenaje a Gianfranco Espejo, ¿no? Los padres Gianfranco Espejo, claro, puedan cristal contra Aurich, los equipos de Espejo, ¿no? Él jugó en Cristal, con Fesu Enche Cristal y jugó en Aurich. Así es. Y yo no tengo su bloque. Ok. Arbitraje de George Buckley. Pero el ratonear de Aurich... Era normal. A mí me parece que le vino bien. Sí, aguantó el partido, ya no tenía tejada también. Yo te diría que el ratonear de Aurich fue desde antes. No. Cristal salió a asumir el protagonismo. No, pero el primer tiempo fue más de vuelta. No sé si tanto, ¿ah? Yo vi a Aurich más llegando de esto, de media distancia. Pelotazos. De cañonazos y de media distancia. Aquí se complica la defensa de Aurich. Trujillo. ¡Ay, ahí va, pégale! Antes podía pegar Erwin, ¿no? Ávila, pero después sí se las arregla y lo pone a trabajar a Peña. Otra vez lo mismo que te decía. ¿Qué tal fierrazo este? La media distancia de Aurich. ¿Trujillo, no? Sí, Trujillo. Y con viento a favor, además, ¿no? Sí, señor. Pero te decía, yo vi a Aurich hoy día... ¿Qué tal fierrazo? Que se animó a hacerle daño a Cristal a través de la vía de esto. Balón detenido, media distancia. Casi olímpico ahí. Jugando no tanto, ¿no? Y Cristal tuvo más la pelota. Este es Alexander Araujo, el arquero de Cristal, que está reemplazando al lesionado de Erwin Delgado. Y va a llegar este pase, bueno, ¿ah? De Valencia y qué gran definición de Khan. Ahí está. Israel Khan le pega tres dedos, viento a favor y la pelota entra pegadita al poste. Golazo le trae. Cristal pierde la pelota cuando Regifo había ganado una posición. Le ganaron la espalda de Jotung ahí, ¿no? Valencia recibe rápido. Valencia es un lanzador, ¿no? Entonces Valencia le mete una muy buena pelota a Khan y después Khan resuelve con clase, sino con categoría, al segundo palo. Buen gol, buen gol. Ante un portero que me parece que no tiene respuesta. Pocos goles en esta fecha, pero buenos goles. ¡A víncula! Si yo fuera arquero, digo, no jugaría tan abrigado como jugó Araujo. Vamos al segundo tiempo. No jugaría así, porque ¿sabes qué? Creo que se le ve más chiquito. A más ropa, se te hace un poco ancho y se te ve menos delgado, ¿no? O sea, no por cómo te vea, sino por cómo te vea. Pero la cancha es sintética. Sí, pero ¿qué? Te raspas ya, pues ya. Te raspaste ya. La cancha es tan... Apenas se le ve más... Menos tapado, ¿no? A ver, esta falta... Cazulo contra Khan. Y después Jotun. ¡Uy, Jotun! Jotun lo pisa, ¿no? Y estaba ahí Backe. De la cara del árbitro, Jotun Backe. Incorregible, Backe. Incorregible. A ver acá. Su reglamento tiene Backe. Esta es una muy buena jugada de cristal. Mira, tocan todos, ¿sabes? México se pinta, parece. Buena acción. Muy buena acción. Pero acá era un fierrazo de Ross. Quiere colocar, ¿no? Y Penny tapa muy salida. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Y después golpe aquí, golpe allá. No se observa dónde agrede Tejada, pero el árbitro lo tenía... Ya está, el 9 estaba chequeado. Lo tenía en la placa, ¿no? Se va expulsado, entonces. Diente de oro Tejada a los 61 minutos y también lo bató. Lo bató, metió un codazo. ¿En esa? Ahí... Esto se originó porque no entraron a la pelota. La tuvo Choro, hay una jugada antes y... Había entrado exactamente Choro por Oscar Vilches. Y en esta acción, la verdad, no vi nada. No vi cómo se originó. Yotu... Saca el lateral, el... Acá el... Los chicos recojabolas hacían de las suyas. Demoraban a entregar las pelotas. Yo creo que Abrilche fue práctico, Gonzalo. Fue un equipo hoy práctico. ¡Ay! Ahí había que hacer la bicicleta y le salió un triciclo. Ahí... ¿Quién fue? ¿Chirógeno? Sí. Parecía la bicicleta del payasito. Después de Chiroque, que se la deja a Tazacueto, Auri quedó parado para el contragolpe. Cristal no encontró claridad después de la salida.